Buen día, apreciados estudiantes. Estamos aquí en nuestra aula de finanzas. Les doy mi más cordial bienvenida. Vamos a trabajar lo que tiene que ver, o más bien, el cálculo de los intereses de un certificado de depósito a término fijo. Es sencillo, es fácil de hacer. Lo vamos a ver manual, o sea, lo vamos a ver aquí en la presentación y se los voy a explicar en el Excel cómo hacer los cálculos que realmente son muy sencillos. Bueno, en nuestra aula tenemos a disposición también, para que ustedes puedan consultar, tenemos una bibliografía. Aquí en la biblioteca hay tres libros que yo les recomiendo lean para que complementen su conocimiento o profundicen sobre los temas financieros. Muy bien. Este material, este es un archivo PDF que voy a subir en YouTube, lo voy a subir allí para que ustedes lo puedan descargar y con hacer clic sobre los libros pueden ir directamente a la bibliografía. Entonces voy a explicarles eso para que pasemos entonces a la explicación del ejercicio. Muy bien. Este libro, por ejemplo, si ustedes hacen clic sobre él, inmediatamente los va a llevar a la página donde está el libro publicado. Mírenlo aquí, Introducción a la Gerencia Financiera. Y ustedes lo pueden leer. Mírenlo acá. Entonces lo pueden leer sin ningún inconveniente. Estos son libros que están, se pueden descargar y se pueden leer de forma gratuita. Muy bien. Entonces aquí, aquí tenemos la información del libro. Volvemos nuevamente entonces a nuestra clase, a nuestra aula de clase. Aquí. Y este es otro libro también que tienen a su disposición. Entonces, de la misma manera, al hacer clic sobre el libro, van a ir directamente al mismo para que lo puedan leer o lo puedan consultar. Y en la parte de abajo, les recomiendo un libro. Este ya no está, digamos, tan de forma técnica sobre las finanzas, sino que este libro tiene que ver con, digamos, la vida financiera o las finanzas personales. Este es el hombre más rico de Babilonia. Se lo recomiendo que lo lean. También con hacer clic aquí van directo al libro. Muy bien. Ahora sí, entonces, vamos a pasar a la solución de uno de los ejercicios. Entonces, miren, tenemos aquí un ejercicio que nos dice, tenemos un certificado de depósito a término fijo para 90 días o a 90 días. Es decir, nosotros fuimos, hicimos la inversión en una entidad financiera a 90 días por valor de 9 millones 500 mil pesos. Y la tasa que nos reconocen es del 5.2% efectiva anual. Esta es una tasa, como su nombre lo dice, anual, con periodo de gracia de 15 días. Y una retención en la fuente, porque como estos intereses, los intereses que me genera el CDT están grabados con impuesto. Entonces, debemos calcularlos para mirar realmente cuál fue el beneficio de ese CDT. Muy bien, entonces, ¿qué nos están solicitando? Calcular los intereses. Muy bien, entonces, pasemos aquí. Hacemos el planteamiento. Siempre les recomiendo hacer el planteamiento del ejercicio. Es fundamental para poder entender lo que estamos haciendo. Entonces, hacemos el planteamiento. Me dice, valor neto, o sea, el valor o valor actual, cuánto vale exactamente el título, 9 millones 500 mil. La tasa de interés que maneja ese título es del 5.2% efectivo anual. El tiempo es de 90 días. El periodo de gracia de 15 días. Y aquí vamos a tener en cuenta un N que a ese periodo de gracia, o mejor, al tiempo que tenemos de 90 días, le va a sumar ese periodo de gracia de 15 días. Es decir, que el tiempo nos quedaría en 105 días. Y aquí tenemos la retención en la fuente. Muy bien, ya tenemos entonces toda la información con la que podemos trabajar. Ahora miremos cuáles son las fórmulas. La primera fórmula, esta es la fórmula de intereses. Entonces, interés es igual al valor del título, valor neto dice aquí, valor del título, multiplicado por todo esto que hay entre paréntesis. Por 1 más i, que esto es una constante, elevado al número de días del título sobre 365 días del año. Y todo eso menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a solucionar esta parte de aquí. 1 más i, entonces 1 más 0.052, porque recuerden que la tasa de interés es el 5.2%. Si la convertimos a decimales, nos queda en 0.052. Entonces, le sumamos el 1. Los días, recuerden que el CDT está a 90 días. Listo, vamos a resolver esta parte de acá primero. Entonces, esta parte 1.052 lo vamos a elevar a este fraccionario, 90 sobre 365 días. Y a ese resultado le vamos a restar el 1. Y nos da este resultado que tenemos aquí. Ya con esto, este resultado, lo vamos a multiplicar por el valor neto y tenemos entonces el total de los intereses. Ahora, yo quiero también que lo miremos en Excel para que ustedes vean cómo se hizo el cálculo. Muy bien, entonces vamos a mirar aquí en el Excel cómo hicimos el cálculo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a resolver esta primera parte que tenemos acá. Entonces, ya sabemos que es 1.052, que es la suma de estos dos, ¿cierto? Ahora, vamos a elevarlo a 90 sobre 365 días. Muy sencillo. Vamos a tomar, vamos a buscar, vamos a dar el signo más o el igual para fórmulas. Y aquí vamos a digitar PO, de potencia. Miren que se nos despliega la función. Hacemos doble clic sobre potencia. ¿Listo? Y miren que aquí nos indica cómo resolver la fórmula. Entonces, nos dice potencia, paréntesis, número, marcamos el número. Luego nos dice punto y coma, punto y coma. Y nos pide la potencia. Como la potencia es un fraccionario, entonces abrimos otro paréntesis y vamos a digitar la potencia, que es 90 dividido 365. Como abrimos ese paréntesis, lo vamos a cerrar. Y como aquí tenemos otro paréntesis abierto, entonces vamos a cerrarlo. Y nos queda listo. Ya tenemos entonces esta primera parte de acá elevado a esta potencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Restarle el 1. Entonces, tomamos este valor y le restamos 1. listo. Ya tenemos el valor que vamos a multiplicar por el valor neto o valor actual. Este es el resultado de todo lo que hay entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, ahora lo único que hacemos es multiplicar ese resultado por los 9.500.000. ¿Listo? Y miren, nos da 119.492. Miremos aquí, 119.492. Miren que aquí está el resultado en nuestro tablero o nuestra pizarra. Listo. Entonces, ya tenemos esa primera parte resuelta. Voy a minimizar. Continuamos. Ahora, como necesitamos conocer el valor de los intereses que realmente nosotros nos estamos ganando, ¿cierto? Entonces, debemos restarle a esos intereses que nos ganamos el valor de la retención en la fuente. ¿Sí? Porque eso, pues, obviamente, nos lo descuentan a nosotros como impuesto para el Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos ese valor que nos dio de intereses por el 7% para saber cuál es el impuesto o el valor del impuesto que debemos pagar. Entonces, vamos a realizar, obviamente, el cálculo. Bueno, aquí es sencillo. Multiplicamos este valor por el 7%, ¿sí? Y nos da 8.364 pesos con 45. Este valor es el que debemos descontarle a los intereses, ¿sí? Porque ese valor no es para nosotros, sino para el Estado. Muy bien, entonces, miren la operación aquí. Tomamos los intereses, 119.492. Le restamos el valor del impuesto y nos queda realmente 111.127 con 68. Ese es el valor de intereses que realmente nosotros nos estamos recibiendo. Ahora, el valor total. Miren aquí, podemos calcular el valor total. ¿Cuál es el valor total que vamos a recibir en el momento de la redención del título? Pues nos van a devolver los 9.500.000, ¿sí? Que fue lo que nosotros invertimos, más los intereses que nosotros, o que generó ese título en el tiempo, pero después de haber restado la retención en la fuente. Es decir, el valor total va a ser igual a 9.611.127 pesos. De esa manera se resuelve entonces nuestro ejercicio. Esta operación de aquí es muy sencilla, por eso pues no hay necesidad de que vamos al Excel. Aquí ya sabemos cómo calcularla. Muy bien, espero que les quede muy claro, que sea de gran utilidad para ustedes. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!